bienvenidos a tripillón tutoriales mi nombre es pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo eliminar el fondo una fotografía muy fácilmente gracias al chroma key espero que este tutorial sea de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita esta es la fotografía de la que voy a partir la fotografía es de pixabay.com y abajo en el comentario fijado dejaré el enlace por si queréis descargarla para practicar el tutorial con ella como muchos de vosotros sabréis el chroma key no es ni más ni menos que un fondo verde una pantalla verde que se utiliza para cambiar los fondos de nuestras fotografías o vídeos mucho más fácilmente además vamos a ver cómo hacerlo en photoshop y veréis que es muy muy sencillo podríamos utilizar las herramientas que trae a día de hoy adobe photoshop para cambiar el fondo pero vamos a hacerlo digamos a la vieja usanza para que podáis hacerlo con todas las versiones me voy a venir a selección gama de colores y aquí abajo le vamos a decir que lo queremos en escala de grises para ir viendo la selección que hacemos en todo momento de momento la tolerancia se la voy a dejar en un 32 por ciento que es una tolerancia que está bien y vamos a coger la herramienta cuenta gotas tomamos una muestra en la zona del fondo vemos como ya empieza a seleccionarnos lo que sería el color verde bien pues ahora cogemos el cuenta gotas con el simbolito de más para ir sumando y vamos a ir haciendo clic en las diferentes zonas vamos a poner esto por aquí para que no estorbe y como veis poco a poco vamos terminando de seleccionar consiguiendo una selección lo mejor posible si vemos que nos quedan pues algunos puntitos por aquí algo incómodos la verdad pues podemos subir la tolerancia un poco no sea hasta un 50% más o menos consiguiendo de esta forma que nos termine de depurar lo que queremos seleccionar ahora lo que vamos a hacer puesto que lo que queremos seleccionar es el sujeto el hombre de la fotografía le vamos a dar a invertir de manera que vemos toda la silueta del hombre rellena de blanco y eso significa es la zona que va a quedar seleccionada damos ok y como veis ya lo tengo seleccionado y ahora que ya tenemos la selección lo que tenemos que hacer es mejorar este borde de selección y quitar si hay algún reflejo verde vamos a ver cómo hacerlo me voy a venir a selección seleccionar y aplicar máscara y aquí en modo de vista le voy a decir que lo quiero sobre un fondo negro puesto que el fondo que le hemos quitado es un verde muy vivo un verde favorito y probablemente si me acerco vemos que tenemos unos bordes donde se deja ver ese verde bien pues vamos a quitarlos como lo vamos a hacer pues vamos a utilizar el truco que os mostraba hace una o dos semanas en este vídeo de aquí lo que hacemos es subir un poco el suavizado porque fijaos que el borde es bastante bastante ruboso bien pues vamos a subir un poco el suavizado no mucho un poquito ahora vamos a darle a suavizar subiéndolo por aquí más o menos vemos cómo se extiende cómo se desvanece todo nuestro borde de selección pero aquí es donde viene el truco ahora subimos el contraste hasta conseguir que quede un borde totalmente suavizado y duro y ahora en desplazamiento de borde nos vamos a meter hacia adentro lo suficiente como para eliminar el borde verde fijaos que nos queda un borde de selección perfecto que nos faltaría por digamos mejorar pues a lo mejor esta zona de pelo donde vamos a venir vamos a coger el pincel perfeccionador de bordes y únicamente vamos a pasar por encima consiguiendo de esta manera ahora con la herramienta pincel puedo terminar de mejorar aquí esta zona consiguiendo de esta manera una selección perfecta una vez que ya lo tenemos voy a venir abajo y aquí le voy a decir que quiero ir a una nueva capa con máscara de capa le damos ok y por qué hago esto porque de esta manera la capa original la conservo tal cual por si me hiciese falta y voy a trabajar en una segunda capa me sitúo en la capa original y voy a venir abajo a añadir capa de relleno de color uniforme vamos a ponerle color negro de manera que ya tenemos un fondo negro fijaos que el borde de selección ha quedado perfecto pero nos queda un resplandor un brillo verde en toda la piel de nuestro modelo de este hombre bien pues nos vamos a situar en la capa fondo copia y vamos a venir abajo a añadir capa de ajuste de tono saturación donde le vamos a dar al icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa fondo copia y aquí me voy a venir al canal de verdes fijaos que si yo ahora mismo subiera la selección vemos rápidamente donde tenemos los colores afectados por este verde le voy a bajar la saturación al máximo y si nos fijamos aquí en lo que sería la cara todavía nos queda cierto reflejo verde bien pues vamos a trabajar aquí abajo en el rango de color al que afecta el ajuste de tono saturación en este momento y vamos a coger el tirador de la izquierda y nos lo vamos a llevar un poco hacia los rojos fijaos como automáticamente si ahora mismo desactivo el ojo y lo vuelvo a activar vemos como ya estamos perdiendo esa tonalidad verde y además en tono lo voy a llevar un poco a la izquierda para que se vaya un poquito hacia los rojos toda esta zona de verdes de manera que si ahora quito el ojo y vuelvo a activarlo vemos como hemos conseguido quitar por completo este reflejo verde podemos cerrar de al ajuste encajamos en pantalla y ahora mismo ya tendríamos el recorte es únicamente a falta de añadir un fondo pues me voy a situar en la capa de relleno de color me voy a venir al panel de bibliotecas aquí os dejo un vídeo donde explico todo lo referente a las bibliotecas y con botón derecho sobre el fondo que quiero colocar le voy a decir colocar capa y como veis ya tenemos perfectamente colocado el fondo pues esto sería todo como veis es muy muy sencillito habría sido más sencillo utilizando las herramientas modernas pero he querido que veáis cómo se hace a la vieja usanza a la antigua utilizando selección gama de colores pues poquito más únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí espero que este tutorial haya sido vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita